Nos vamos a ir en este ratito de Valle de la Noche hasta el cole Pablo Picasso. Bueno, de hecho le hemos pedido, aparte del cole Pablo Picasso, que se acerque aquí a nuestro plató. Y con nosotros está Mar Ruiz de Pellón. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una de las profes del Pablo Picasso y además eres la coordinadora de la Biblioteca. Sí. ¿Qué le pasa a la Biblioteca del Pablo Picasso? Que os la han premiado, pero os la han premiado desde el Ministerio. Bueno, hemos recibido un premio nacional. Bueno, ha sido una alegría porque volvíamos de la semana de vacaciones, ¿no? El primer parón, que además no sucede en el resto de España. Es del calendario escolar de Cantabria. No nos lo recuerdes a los que no somos docentes. Está muy bien pensado, ¿eh? Al final los días lectivos son los mismos en todo el país. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Y permite descansar a los niños, está muy bien. Pero la cuestión es que volvimos y nos encontramos con esta alegría, ¿no? Que es el sello CCB, que es una distinción a nivel nacional que valora proyectos de innovación que den visibilidad y divulgación a las bibliotecas de cualquier estilo, ¿no? De cualquier tipo. Y nosotros hemos sido seleccionados en bibliotecas escolares. Vale, o sea, ¿competíais con cualquier otra biblioteca escolar que se haya presentado también a este premio? Eso es, sí. He puesto cara así pensando que ibas a decir a cualquier biblioteca, porque en realidad hay siete modalidades. Pero, bueno, puedo decir que hemos quedado los primeros de todas, que eso ha sido una... Ah, ¿sí? Sí, eso ha sido, bueno, un honor, un honor para el centro. Vale, ¿y qué tiene la biblioteca del Pablo Picasso para que reciba un premio? Pues mira, tiene un equipo súper implicado, así para empezar, un director, ¿qué puedo decir de Samuel? Que aquí ya le conoce todo el pueblo, pero es un motor... Yo le decía, es que si no es por él, no nos hubiéramos ni presentado siquiera. Porque aparte de toda la burocracia, que la ha hecho él mismo, pues es el que es muy alentador, no pierde el humor, es, bueno, es increíble, de verdad, ¿eh? Y, bueno, pues así ha sido, ¿no? Hay que lanzarse. Has dicho que este premio, este reconocimiento premia a las bibliotecas que hagan algo innovador, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo se puede innovar en una biblioteca más allá de comprar nuevos libros? Pues mira, bueno, para empezar, la mayor parte de las bibliotecas de los centros educativos están muy anticuadas, ¿no? Entonces ya es un trabajo que es el resultado de varios años de trabajo, hablamos como del 2017, 2018, que se planteó en claustro la necesidad de renovar la biblioteca, y ya en el 2000, yo creo que fue 18-19, comenzó la reforma propiamente dicha, ¿no? Tanto del espacio como de fondos. Primero del espacio, porque, claro, cuesta mover mucho, la biblioteca es un volumen de trabajo brutal. Entonces, pues como decía, el claustro está tan implicado que un grupo de profesores visitaron bibliotecas para coger ideas, compraron mobiliario... ¿En serio? ¿Visitasteis bibliotecas y otros centros para coger ideas? Sí, y de otros lugares. Yo, cada vez que voy a una biblioteca, a una tienda, a una librería, me fijo en ideas posibles y todos los demás. Se realizaron trabajos de lijado, de pintura, se instaló tarima de madera en el suelo, se cambió todo el mobiliario a mobiliario accesible, la mesa de préstamo, el equipo del ordenador, todo, ¿no? La decoración es que es... o sea, hay que... o sea, se dice así en un minuto... Pero luego hay que hacer lo que lleva más tiempo. Pero hay que ver lo que lleva eso, porque cada uno de nosotros, además, tenemos nuestra especialidad y nuestro trabajo propiamente dicho. Estos son complementos. O sea, tú eres la coordinadora de biblioteca, pero también das clase. Exactamente. Y el resto del equipo también. Luego, las familias se han implicado, el conserje, contamos con una administrativa que se llama Isabel, que saludo desde aquí porque ha sido un amor y ha catalogado una barbaridad de libros. Y, bueno, los niños... bueno, es una maravilla, ¿no? Entonces, una vez que se había remodelado, digamos, estalló el COVID y entonces se prohibió el uso de la biblioteca. Entonces, fue así como un chasco, ¿no? Pero, bueno, lo que hicimos fue aprovechar que estaba clausurada, pues, para catalogar, para reorganizar todo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, había muchísimos libros anticuados que estaban fuera del rango de edad de los niños, eran muy técnicos, estaban viejos o ya no les atraen por las ilustraciones, por el papel. Entonces, hubo que realizar un expurgo profundo, que es algo que para mí es terrible. Pero, qué doloroso, ¿verdad? Sí, sí. A mí me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, nos buscamos la vida para no tirarlo. Entonces, se ha utilizado, pues, de muchas maneras, ¿no? Hicimos un mercadillo, el sobrante, ya que estaba muy deteriorado, se donó a una ONG que investiga enfermedades raras, que era papel al peso, otros libros se utilizaron para manualidades, se donaron a otras instituciones, bueno, se hizo todo lo que se pudo, ¿no? Se utilizaron también de premio para algunos juegos, se explicó lo que era el expurgo a los niños, libros libres, cosas así. Y ahora ya entonces llegaba la necesidad de tener nuevos fondos y había que comprar. Entonces, el problema que hay siempre es el presupuesto, que es muy limitado. Y, entonces, para maximizar, digamos, las partidas económicas que teníamos, pues decidimos utilizar todo el dinero en la inversión, en comprar nuevos libros, que, como digo siempre, ¿no? En ediciones buenas y libros que merezcan la pena, pues, para un poquito combatir la desigualdad social que hay, si no hay un porcentaje del alumnado al que le resulta muy difícil tener en las manos un libro así, ¿no? Y para todos los demás, independientemente de tu condición social y de tus posibilidades económicas, pues, es, bueno, tener un buen abanico, un buen fondo de libros en los que escoger, ¿no? Entonces, claro, para contar con este dinero, la dinamización corrió por parte del equipo docente. Entonces, pues, diseñamos cuentacuentos y actividades de diversos tipos para animación a la lectura del cole en general, que ahí participa todo el mundo, y luego de la biblioteca en particular, que es lo que presentamos a concurso. Y que, ¿cómo se anima a los chavales a acudir a la biblioteca? Pues, mira, la verdad es que las propuestas tuvieron tanto éxito que tuvimos que poner cuadrantes para que se apuntaran, porque venían todos así como en tropel, ¿no? Se pretendía, aparte de lo que es el préstamo propiamente dicho, que ahora te voy a explicar, pues, identificar la biblioteca con un lugar en el que te lo pasas bien, ¿no? De ocio, en el que estás con tus compañeros, que haces actividades divertidas, que aprendes... Un espacio común también para todos, ¿no? Como pueda ser el gimnasio, etc. Claro, tras el COVID habíamos notado también esa necesidad de socialización, había bajado un montón la competencia lectora, porque se veían los resultados de las pruebas, el uso de pantallas se había potenciado a tope... Dichosas pantallas, con todas las cosas buenas que tienen, ¿eh? Sí, sí, tienen muchas posibilidades, pero bueno, ¿no? Como digo yo, el apego que se tiene a un libro, o sea, como niño pequeño, porque como adulto, tú sí puedes conectar directamente con un... valorar la calidad de un texto en formato digital, en un e-book o en el ordenador o donde sea. Pero para un niño, no. Si tú buscas en tus recuerdos de infancia, si piensas cómo fue tu libro favorito, te acuerdas del objeto. ¿Cómo? Yo soy periodista porque yo tuve un cuento troquelado que se llamaba Nora Locutora y Presentadora de Televisión. Hazme caso que yo soy periodista por eso. Sí, sí, es... Lo recuerdo perfectamente. Es algo especial, y eso que cuando éramos pequeños no había las maravillas que hay ahora, que es una pasada de ilustraciones de... Y luego es que se implica en otros sentidos, se implica el tacto, el olfato, que estoy segura que si coges ese libro que dices y le vuelves a abrir, es que te imaginas de pequeña metida en la cama leyéndolo, ¿no? Entonces, ese vínculo afectivo que crea el hábito lector en un niño pequeño o niña, claro. Sí, en un niño pequeño no te lo da el formato digital. Te lo da el papel, ¿no? Y, bueno, pues es que ahora hay unas ilustraciones increíbles, unas ediciones, bueno, es una pasada. Y, bueno, hemos intentado comprar esos libros que merecieran la pena, de distintos ámbitos, digamos, ¿no? Tanto la parte, o sea, como yo se lo explico a ellos, tanto los libros que son inventados, ¿no? De historias inventadas, que sería narrativa, teatro, poesía y texto lúdico, como los que no tienen ni una sola palabra inventada, porque detrás hay muchísima investigación y estudio, que sería toda la parte de divulgación, que hay temas interesantísimos, ambos son muy importantes porque uno permite aprender, pues eso, el cuerpo humano, fauna, flora, coeducación, hay mil temas. O sea, en las bibliotecas todavía sigue habiendo libros de consulta. Eso es, pero que son preciosos, o sea, no desvinculas totalmente el libro de algo aburrido o el estudio de algo aburrido, sino que de repente es que te parece una maravilla... Eso es el tomo de la espasa que yo recuerdo de niña, ¿no? Eso es, ver, aprender, pues eso, la edad media con un cuento así o cómo es tu cuerpo por dentro con un cuento así, ¿no? Y luego está toda la parte narrativa, que es espectacular, que hay sagas que están de moda, entonces esa parte sale a préstamo con mucha más facilidad, ¿no? Con mayor facilidad. Entonces lo que hicimos con este proyecto fue intentar dar visibilidad a las zonas, o sea, al haber renovado la biblioteca de Cabo Arrabo, los libros cambian de ubicación, entonces los niños y las niñas no... e incluso los profesores no saben localizarlos con facilidad. De hecho, seguimos con ese proceso, ¿eh? Justo la semana antes de la parada estuvimos haciendo un pase por la biblioteca para recordar, sí. Y seguiremos. Entonces, claro... O sea, tener que hacer como los grandes centros comerciales, ¿no? Sí. Como poner flechas de recorrido. Claro, porque, bueno, no es tan fácil, ¿no? Además, para los niños y las niñas es difícil encontrar libros por orden alfabético, entonces se ha organizado por temas, por sagas... Bueno, entonces, la finalidad de este proyecto que denominamos Bibliotecarte fue dar a conocer las zonas de... O sea, los libros que se ubican en zonas menos prestadas, ¿no? Como son teatro, poesía... Poesía. Claro. Libros de manualidades, de arte, biografías, los de igualdad, coeducación... Bueno, toda esa parte, ¿no? Entonces, nuestro cole todos los años tiene un tema que hace como de hilo conductor... Sí, de hilo conductor durante todo el curso. Eso es, lo sabrás que ya habrán pasado compañeros por aquí. Y el año pasado era el cine, ¿no? Y además coincidía que teníamos otro proyecto que es el Erasmus, teníamos y tenemos, que es otra maravilla del cole, y venía un grupo de niños italianos y de profes. Entonces, decidimos comenzar por la... Bueno, con un taller que hicimos para ellos sobre cine, que después ya se extendió al resto de cursos. Entonces, presentamos la parte de libros de cine, compramos libros nuevos... Bueno, quedó una actividad muy bonita y a partir de ahí fuimos enlazando unas con otras. Siempre, o sea, todas tienen mucha relación entre sí, siguen un hilo conductor. Y, bueno, ahora te cuento un poquito algunos modelos, si quieres. La de cine se dividía en varias partes. Comenzaba con aparatos de precursores del cine, que seguramente que tú que estás en la televisión te encanta todo eso. Bueno, el cine es más el que está al otro lado de la cámara, pero si no, yo algo también sé, pero a él le encantará, seguro. Bueno, pues todos estos aparatitos como de animación, enzotropo, praxinoscopio, los libros flip, cómo se hace un dibujo animado, principios de la óptica. Luego visualizamos las primeras películas del cine, de los hermanos Lumière, Joss Medier. La locomotora esa viniendo. Sí, 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 la locomotora. Bueno, pues, no, estos clásicos, pero que para un niño de hoy es difícil casi comprender. Para un niño de hoy, decirle que eso fue la primera grabación en cine tiene que ser alucinante. Sí, sí, no, es que es increíble, ¿no? El giro que ha pegado. Después hicimos nuestra propia película, que duraba un minuto, siguiendo los trucos de George Melier, de dar a la pausa y continuar, que hacía un efecto de desaparición, quedó muy bonito, se hizo también en italiano, bueno. Después se pasó por todas las clases y los niños, pues, encantados. Y a partir de ahí fuimos enlazando, siguiendo con la zona de espectáculos, con los libros que, o sea, que, digamos, casi todas las películas, obras teatrales salen de un libro, ¿no? Antes, fuera de cámara, hemos mencionado Harry Potter, por ejemplo. Eso es, ¿no? Esas pelis vienen de una saga de libros. Entonces, pues, dimos importancia, hicimos un centro de interés de los libros que se han convertido en pelis, cómo es un texto teatral, entonces pasamos al guión. Casi todas las actividades constaban de tres partes, ¿no? Una es la presentación por las clases, que viene a ser como una clase de lengua, no de lengua, de contenidos de lengua, de una forma mucho más lúdica, que cala más, y entonces, pues, pues, presentamos, pues, vocabulario nuevo relativo al texto o a las partes de un teatro, bueno, en formato digital, si es verdad, después les dejamos manipular los libros, y entonces pasamos a hacer una actividad con distintos tipos de guiñol. Concretamente fueron ocho, ocho tipos de guiñol, pues, desde sombra chinesca, kamishibai, el teatro magnético, un poco la explicación de la tramoya, un guiñol que había en el cole muy viejo, lo restauramos y se utilizó con marionetas de distinto formato, marioneta de dedo, bueno, también quedó bonito, se apuntaron un montón de niños, tuvimos que mantener la actividad bastante tiempo, para la parte de poesía, pues, había venido al centro Diego de Vallejo, sí, hombre, súper Diego, también habrá estado sentado por aquí, ahí vamos a aprovechar para felicitarle, que no habrá de ser el papá Diego y la ansía, bueno, pues, vino al cole, que hace unas actividades increíbles, estupendo, y había presentado una actividad con cajas nido, entonces, por dar, también hemos tenido en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que es un poco la línea del cole, y mía me sale sola, y entonces realizamos actividades literarias, haciendo un guiño al taller de Diego, trabajando en la poesía y los textos lúdicos, entonces, texto popular, más bien, entonces, para la parte de poesía, hicimos una selección de aves de Cantabria, y presentamos como unos dosieres, en los que venían las características de las aves, y posibles rimas, y entonces tenían que hacer sus propias poesías, que después se plastificaron, se expusieron y todo esto, y otra actividad, por ejemplo, fue con cajitas nido, cogimos, bueno, hicimos una selección de frases hechas del castellano, que aluden a las aves, entonces fue muy gracioso, porque, por ejemplo, después estaba a venir la ciego, y la ciego, y la ciego, y la ciego volando, metimos dos refranes también, pero eran más frases hechas, por aprender lo que es una frase hecha, y que yo pensaba, cuando estén en el instituto, quizás se acuerden, sin tener que estudiar, que es una frase hecha, sino que te vuelvas solo por el juego que hiciste, entonces, cogimos una selección, pues eso, venir la ciego, estar en la edad del pavo, ser un gallo, cosas así, bueno, ser un buitre, no, un montón, y les dimos a los niños, y niñas, la hoja de respuestas, entonces, tenían que ir buscando por las casitas nido, que tenían colgado el pájaro, dentro del nombre, y en los huevos, metido la frase hecha, tenían que ir asociándola con el significado, fue como una gincana, bueno, un montón de actividades así, bastante del tema de igualdad, y ha conseguido, desde luego, en ese momento, está claro, que consiguió atraerles hacia la biblioteca, por lo menos, ese día, relacionarse con la biblioteca, y luego hemos conseguido que ellos, la biblioteca se convierta en un sitio, en el que visitar de vez en cuando, y coger un libro, los niños de hoy en día, se llevan libros a casa, prestados, sí, sí, bueno, en nuestro cole en concreto, yo no tengo niños, yo pregunto, en infantil, y primer ciclo de primaria, el préstamo es semanal, después, a partir de ahí, porque bueno, son libros, además, bueno, es álbum ilustrado, el texto es mucho más básico, se lee rápido, y incluso, los primeros niveles, no lo leen ellos, lo leen sus familiares, pero también es un momento precioso, que siempre recuerdas, y que asocias a un momento muy agradable, estar con tus padres, yo me acuerdo muchísimo, de que me leyes en cuentos, o tus hermanos, o bueno, quien sea, es un momento súper agradable, familiar, que es lo que hace, que tengas un hábito lector, y entonces, hasta ahí, hasta este nivel, el préstamo sale así, constantemente, y a partir de ahí, claro, un libro ya cuesta leerlo más, ya hay que usar marca páginas, suele tardar más de una semana, o aún así, el préstamo suele ser semanal, y si tardan en leerlo más, renuevan, para que no se extravíen los libros, y también se gestiona bastante, desde biblioteca de aula, hacemos packs, por edades, y las propias tutoras lo mueven, y los niños luego, siempre que quieran, los martes y jueves, hay siempre préstamo, y si no nos lo dicen, y en un momento se hace. Hombre, eso, bueno, no me cabe ninguna duda, que aunque no sea en horario de biblioteca, si hay un niño pidiendo un libro, malo sería que no haya un profesor dándoselo, ¿no? Claro, hombre, si quieres, la mayor dificultad, es que tenemos que dar clase, que también la biblioteca sirve, es un espacio que se utiliza para más cosas, para desdoble, siempre se prioriza el pequeño grupo, ¿no? por defender la calidad educativa, y eso hace pues que se necesiten más espacios, y no siempre está disponible, pero bueno, se... ¿Habéis descubierto muchas joyas de la literatura, a cuenta de tener que renovar los fondos bibliotecarios? Sí, yo... Quiero decir, muchas joyas, claro, todo cambia, los gustos de los chavales cambian, las sagas literarias cambian, los Hollister y los Cinco, y todas estas cosas de Nietzsche que leía yo, pues ahora han cambiado y serán otros, ¿habéis descubierto muchas cosas? Sí, yo lo he descubierto a nivel personal, en mi familia, que libros que a mí me... que yo, con los que yo me partía de risa, o que me parecían maravillosos, pues mis hijos no se los quieren leer, y eso que tienen un buen hábito lector... ¿No se quieren leer los Cinco? No, porque ha cambiado el vocabulario... Con su cerveza de jengibre, y los... Es que... Los emparedados, no me salía la palabra para los vocabularios, Y ha cambiado todo mucho, tienes ya que tener... Quizá más adelante, ¿no? Es como cuando ahora ves una película clásica, algunas te gustan, pero otras ya no pasan... No pasan el filtro del tiempo. El filtro de... En ideología, en lo que te pueden transmitir, el vocabulario que utilizan, la ilustración, por supuesto, las... Lo que te puede entrar por el ojo directamente, porque si tú abres un libro y ya te sale tu madre, la mamá cocinando, el papá con un puro, pues ya es como eliminado, ¿no? Igual... No, que sí, que sí, que es que estoy acordándome de las historias, bueno, pues todo cambia, la realidad ha cambiado, la vida ha cambiado. Sí, sí, y entonces algo que a ellos les enganche ya tiene otra dinámica, tiene... Es verdad, yo he tardado en admitirlo, porque como te decía antes, me cuesta mucho eliminar libros, ¿no? Y... ya con esto termino, hay libros, hay historias que hayamos leído nosotras, por ejemplo, que tenemos la misma edad, que esto lo hemos comprobado hace un ratillo, que nosotras hayamos leído porque eran una obligación de nuestra juventud que sigan siéndolo, que sigan, que no sean desactualizados, que sigan, pues no sé, la historia interminable, Momo, sí, claro, pongo estos porque son en una fantasía y no son realidad, entonces es más difícil que nos choquen. Claro, para mí, mi libro favorito de literatura juvenil, podríamos decir, es La historia interminable, sigue siéndolo, es maravilloso, sí que... Y no era nada de literatura fantástica ni de niña, fíjate, las he leído, pero... Pero ese libro es espectacular, es un maravilloso, pero es verdad que lo que es en literatura infantil, en edades más tempranas, hay algún personaje con el que se pueden identificar, ¿no? Por ejemplo, sigue un poquito de actualidad Ana de las Cejas Verdes, ¿Ah, sí? Sí, porque todavía tiene como ese enternecimiento, que el propio niño no te puede sentir en situación de vulnerabilidad. Un poco el sacandidez también de Ana de las Cejas Verdes. claro, es muy tierno, Pipi Landström, o sea, sigue habiendo un montón, ahora han sacado una nueva, o sea, una colección completa de Manolitos Gafotas, bueno, sigue habiendo cosas, Asterix y Obelis, o sea, sí que hay clásicos que se mantienen. Que se mantienen, en Tintín y tal, ¿no? Hay cosas que se mantienen. claro, Tintín ya empiezas a pensar el Capitán Haddock, que estaba como borracho, aunque le sigue gustando, ¿no? Y son cosas que, pero empieza, hay cosas que chirrían un poco más. A partir de secundaria, sí que ya podríamos decir que hay cosas que se mantienen más en el tiempo, porque ya un niño o niña de esa edad ya tiene, ¿no? como otra capacidad de saber lo que, digamos, lo que puede estar bien, mal, pero un niño, es que una sola ilustración, una sola ilustración, te puede transmitir muchísimas cosas, muchísimas cosas. Nuestra vida ha cambiado mucho, está claro. Hay muchas sagas, por ejemplo, protagonizadas por niñas, y eso no existía, por niñas, pero no tan moñas, ¿no? Como Ana de los dejadores, por ejemplo, sino que hagan... O a niñas aventureras, ¿no? Que sirvan un poco de modelo o una identificación de una futura profesión que antiguamente para una niña no se contemplaba. Entonces... Qué chulo. Mar, que hoy en el Picasso nos dais muchas veces muchas excusas para pasar por aquí para charlar. Hablábamos el otro día con Samuel para hablar de este asunto, decía, no, yo no voy, que vaya la coordinadora de la biblioteca. Así que Mar Ruiz de Pellón, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche. A vosotros. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. A vosotros al cole, que es que le quiero promocionar, porque bueno, ya bastante promoción tiene, pero es que se trabaja muy bien, o sea, todo el mundo trabaja a tope, y... Funcionan bien las cosas. Los niños van encantados, ¿no? Sí. Venga, pues que nos sigáis dando buenas noticias. Mar, muchísimas gracias. Un placer. Hoy queríamos hablar de libros, y por eso hacíamos esa parada en el Pablo Picasso, con motivo de ese premio que han recibido para su biblioteca. Hacemos una pausa, y ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.